Alegría, devoción y fe fue lo que se vivió este lunes 6 de diciembre en la iglesia principal del municipio de San Nicolás de los Ranchos debido a la fiesta patronal en honor a San Nicolás de Bari. Festividad religiosa que regresó luego de que hace un año fuera suspendida por la pandemia del coronavirus, por lo que la comunidad católica acudió envuelta en fervor. Es el santo patrono del pueblo y tenemos una devoción muy grande. Primero agradecerle que tenemos vida, sobre todo en este caso que la pandemia y todo lo que ha pasado, darle gracias que sobrevivimos, que estamos, que nuestra familia también no fue tocada o fue tocada y fue superado. Después del agradecimiento pedirle que tengamos más salud. Es muy milagroso y pues ahora sí que pues todo nos da Diosito y nos socorre para todos y pues es una bonita feria, una tradición muy hermosa. Yo soy este comerciante y vengo a vender y gracias a Dios Diosito me socorre y pues sí, pues tengo un testimonio en que pues vendo, ahora sí que Diosito nos ayuda a todos. Además de que por primera vez autoridades eclesiásticas de San Nicolás de los Ranchos lograron traer la reliquia de este santo desde el país europeo de España. Se trata de un vestigio de primer grado, es decir, una pequeña parte de los restos físicos de San Nicolás de Bari, quien de acuerdo a la cultura católica siempre se encargó de proteger a los niños y donar para los grupos vulnerables, por lo que se le asocia con Santa Claus. Nos sentimos afortunados de que tenemos la reliquia que viene de España, o sea, ya después de cuánto, dos años casi, ahorita nos sentimos de mucho agrado para eso. Mucha gente de Jueras viene con devoción y por eso damos las estampitas de San Nicolás, pero viene mucha gente de Jueras, entonces nos da mucho gusto y mucha alegría que nos visiten y están bienvenidos. Es una emoción grande, ¿verdad?, porque no siempre se realiza este evento, este acontecimiento, entonces el tener la reliquia, pues vaya, es algo grandioso, esperado, pero que no siempre se puede realizar. Esta reliquia estuvo expuesta hasta la medianoche, por lo que este martes regresará a España. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.